Con lágrimas en mis ojos, amarillo, azul y rojo, los colores que atesoro se me escapan poco a poco. Yo llegué a Brasil en el 2011 por amor, directo de Maiketía, del aeropuerto, me vine en avión. Yo soy músico, hacía muchos años que no cantaba y hacer una vida nuevamente a mi edad, ya tengo 53 años, voy a cumplir 53 ahorita, y comenzar de nuevo no es nada fácil, pero se convierte en algo que apasiona. A mí los retos me gustan. La lengua portuguesa a mis hijos les ha parecido fácil porque han tenido el apoyo de la Universidad Federal, con el CELIN, que los ha ayudado con clases gratuitas. Llegaron en Brasil hace dos años y medio y hace dos años. Los tres han estado aquí muy bien, fascinados, llamando a Curitiba, a Paraná y a Brasil, por supuesto. Es un país que es abierto, su gente es maravillosa. Este es el instrumento folclórico de Venezuela, es el cuatro. Y así como el cavaquiño aquí, el cavaco, como el ukelele, nosotros tenemos el cuatro. Es un instrumento que acompaña muy bien a los cantantes, a los músicos. Y es mi compañero en todo momento. Que sea un momento de mucha paz. ¡Gracias! ¡Gracias!